Tuvimos acceso a los montos del contrato oficial del espectáculo de Pepe Aguilar que se llevará a cabo en Durango como parte de la ceremonia inaugural del Festival de la Ciudad Ricardo Castro 2023. Se va a invertir en la totalidad 13 millones de pesos en todo el festival y Pepe va a cobrar 5 millones de pesos. ¿No está? 5 millones de pesos. El pasado miércoles 29 de marzo, el regidor del partido Morena, Ignacio Fuentes, afirmó que el costo de la contratación es de más de 9 millones de pesos. Sin embargo, la presentación artística tiene un costo de 5 millones de pesos, más la contratación del mariachi zagatecano, con un costo de 100 mil pesos. En promovio se habla de 5 millones 100 mil pesos por la contratación de Pepe Aguilar, la cual dista de lo dicho por parte del regidor. Es una inversión en la cual se espera que haya una entrada de recursos, de apoyos de más de 40 millones de pesos para la ciudad, que eso es la nota más importante. 15 mil visitantes esperan y una ocupación hotelera de más del 70%. Tenemos que invertirle para que también tengamos recursos que... El presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, precisó que el costo total del festival es cercano a los 13 millones de pesos. La cifra oficial es de 13 millones 800 mil pesos, incluidos pagos de honorarios, requerimientos técnicos, costos de mobiliarios, al igual que otros servicios y la contratación de los artistas. La derrama económica esperada por el festival es de 40 millones de pesos, de acuerdo a lo señalado por el propio presidente municipal en la última entrevista que dio. Que la gastronomía, los hoteles, los restaurantes tengan inversiones. Y bueno, un artista de talla nacional e internacional tiene que ser punta de lanza de este festival Ricardo Castro. No lo veamos como un gasto, veámoslo como una inversión. Con la edición de Donato Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.